¿Cuál fue la génesis del movimiento comunero y su significación en los movimientos separatistas de América? Vamos a dar un repaso a los hechos al objeto de intentar obtener un criterio sobre el asunto. Para ello vamos a referirnos a los aspectos sociales y a los aspectos legales que pudieron dar lugar al movimiento. Las leyes de Indias amparaban todos los ámbitos del derecho y especialmente se centraban en la protección del indio. Así Felipe II en 1566 promulgó una ley que venía a perfeccionar las preexistentes llevando a extremos que llaman la atención. Nuestros virreyes, audiencias y gobernadores de las Indias no consientan ni den lugar a que los prelados apremien a los indios a que les traigan a cuestas los diezmos que les pertenecieren, aunque digan que lo quieren hacer de su voluntad ni que lo haga otro ningún vecino y tengan de ello muy gran cuidado porque deseamos relevar a los indios del trabajo. No era lo primero que se dictaba a este respecto. Ya con Carlos I y como consecuencia de las denuncias presentadas por Bartolomé de las Casas, primero se paralizó la conquista, se ninguneó a Hernán Cortés y se dio paso a la conocida controversia de Valladolid tras la cual se generó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y se dio paso a la creación del derecho internacional. Algo que el ocultismo de la historia negra contra España ha obviado, haciendo que el conocimiento general se remita a la Revolución Francesa para hablar del inicio de la reivindicación de los derechos humanos con el fin de dar a la sangrienta, materialista e inhumana revolución del XVIII un relumbrón que no le pertenece. Sin embargo, quien preservó la vida de millones de personas fue justamente España con la creación del derecho de gentes ya en el siglo XVI, siendo que la existencia de archivos históricos de la época y la existencia de poblaciones en la actualidad avala lo afirmaba. La preocupación por la justicia, por la libertad y por la dignidad humana fue un principio que quedó reflejado de forma manifiesta en la monarquía hispánica, aspectos que fueron muy especialmente atendidos por los reyes católicos y cuya antorcha fue recogida por Carlos I, quienes con el descubrimiento de América comprendieron que se abría un nuevo mundo cuya estructura había que organizar y armonizar. Estaban ante una situación nunca antes conocida. Se habían encontrado con una parte de la humanidad de la que hasta el momento el mundo occidental no había tenido la menor noticia. Ese hecho hizo surgir en la intelectualidad española, en la corona y en el pueblo, un problema ético de envergadura al que tendrían que dar solución teólogos y juristas. Y lo hicieron de forma ejemplar, elaborando un cuerpo de leyes de gran carga moral por la cual se reconocía algo que hoy nos parece normal pero que en la época no lo era. La naturaleza humana y por lo tanto como sujetos de deberes y derechos iguales por naturaleza a los demás de los habitantes de los territorios descubiertos. Y aún había más. Los indios podían sólo ser sometidos por los reyes de España si se les trataba como seres humanos que eran, conforme a los preceptos del derecho natural. Algo que en el mundo británico no sucedería sino hasta cuatro siglos y medio después y como medida necesaria para justificarse ante el juicio de Nuremberg. Ese asunto no es baladí, sino tal vez la piedra angular del edificio hispánico. Ningún otro pueblo europeo ha reconocido a los naturales de las tierras conquistadas por ellos como sujetos de deberes y derechos iguales por naturaleza a los de los demás, sino que en demasiadas ocasiones los ha perseguido literalmente como alimañas, tras ser calificados como infrahumanos por gurús como Charles Darwin, quien estimaba que la selección natural, como se acaba de hacer observar, conduce a la divergencia de caracteres y a mucha extinción de las formas orgánicas menos perfeccionadas. Darwin Dixit. Completando la afirmación para que no haya dudas, diciendo el mismo Darwin, hemos de creer que si todos los animales y plantas de la Gran Bretaña fuesen puestos en libertad en Nueva Zelandia, una multitud de formas británicas llegaría en el transcurso del tiempo a naturalizarse allí por completo y exterminaría a muchas de las formas indígenas. Por el contrario, por el hecho de que apenas ningún habitante del hemisferio sur se haya hecho salvaje en ninguna parte de Europa, podemos muy bien dudar de que en el caso de que todas las producciones de Nueva Zelanda se dejasen en libertad en la Gran Bretaña, un número considerable fuese capaz de apoderarse de los puestos actualmente ocupados por nuestros animales y plantas indígenas, también Darwin Dixit. Por supuesto, los aborígenes para Darwin formaban parte de la zoología, para Darwin y para el gobierno británico. El pensamiento y la actuación de España fueron bien diversos. Gracias a la legislación de Indias se posibilitó que hoy en día, en el siglo XXI y en lo que en su día fue imperio español, podamos contemplar una geografía humana que ni por asomo puede ser encontrada en el mundo anglosajón, donde como mucho podemos encontrar algún zoológico o reserva con alguna muestra indígena. En el mundo hispánico no hay más que ver cómo hay indígenas que hubiesen preferido haber sido masacrados por los británicos antes que conquistados por los españoles. También eso es cualidad propia del mundo hispánico. Y se cumplieron esas leyes, con todas sus excepciones, tan estrictamente que dieron lugar a denuncias por parte de españoles ante los excesos llevados a cabo por los indígenas. Denuncias que eran atendidas con bastante más diligencia de la aplicada por la Inquisición ante una denuncia de herejía. Tan es así que era la oligarquía criolla la principal instigadora de los conflictos que se sucedieron en América desde el momento de la conquista. Ninguno llegó a tener la entidad que alcanzó la revuelta de los comuneros, con toda seguridad motivada porque el descontento de que hicieron gara los oligarcas contra las autoridades fue sobradamente compensado por la lealtad a la corona por parte de la población nativa, en justa reciprocidad a la protección que ella les brindaba frente a la oligarquía criolla, que veía como el aumento de la población blanca y mestiza sin tierras iba asentándose paulatinamente en los conocidos como resguardos desde los primeros años del siglo XVII, algo que acabaría concentrando su codicia al verse imposibilitada de entrar en la explotación de esos territorios. Con la irrupción de la Ilustración, y más concretamente a partir de mediado del siglo XVIII, las autoridades virreinales comenzaron a restringir los derechos de los naturales. Pero esa sería cuestión de no tan fácil solución, hasta que desecha la monarquía universal hispánica y con todo bajo control de los agentes británicos, fuesen privados los indígenas de sus derechos en aras de una igualdad que sólo benefició a la oligarquía criolla y a Inglaterra. Una oligarquía criolla que, según señala el historiador ecuatoriano Francisco Núñez del Arco, sufría como bajo la legislación española los indios escapaban a su control. Los indios se gobernaban en sus propias comunidades bajo la institución denominada República de Indios, bajo sus propias autoridades y costumbres propias, en tanto no estuvieran en oposición con las leyes de Indias y la religión católica. Se prohibió su esclavitud, su pena de muerte, y se reconocieron sus tierras comunales. Durante los tres siglos de imperio español en América, fueron considerados súbditos de la corona de Castilla, con los mismos derechos y obligaciones que los nacidos en la península ibérica y en cualquier otra parte del imperio. Todos ellos eran españoles y, como tal, pudieron elegir y ser elegidos para las Cortes de Cádiz. Pero, además, las condiciones sociales en que estaba dividida esta sociedad, que lo era por castas, no dependían en absoluto de la cuestión racial. Podemos decir que la sociedad española, en su gran mayoría, nunca ha sido racista, pero sí clasista. Así nos encontramos los caciques, los descendientes de las monarquías indígenas, así como las mujeres, estaban exentos del pago de impuestos. Etnias como las taltecas, en México, o los cañaris, en la actual Ecuador, fueron reconocidos como hidalgos nobles universales por su ayuda y colaboración en la conquista de sus respectivos territorios. Es decir, que todos los nacidos de esas tribus gozaban de los mismos fueros y prerrogativas que los hidalgos españoles. Entre otras, tampoco pagaban impuestos ni podían ser enjuiciados comúnmente. Los indios estaban exentos del servicio militar. Los delitos contra estos se castigaban con más rigor que aquellos contra los españoles, criollos y demás castas. De hecho, eran el único grupo humano de la monarquía universal hispánica, mal llamada colonia, en América que tenía un abogado defensor gratuito para causas judiciales, llamado protector de indios. La Inquisición no tenía poder sobre ellos. Hubo grandes historiadores indios, ergo sabían leer y escribir gracias a la educación dada por los españoles. Y así pudieron preservar y transmitir su legado milenario en muchos casos, entre los cuales destacan en México Fernando de Alba Ixtilchochilt, descendiente de los reyes de Texcoco, Hernando de Alvarado Tezozomoc, de la Casa Real de los Acolúas, Domingo de San Antón Muñoz Chimalpain Cuauteluanitzin. En Guatemala tenemos a Hernán Arana Chajila y Francisco Díaz Jebuta Kei, y en el Perú el inca Titucusi Yupanqui, bautizado con el nombre de Diego de Castro, Juan de Santa Cruz, Pachacuti Yamqui, Salcamayúa y Huamán Poma de Ayala. Prácticas que sólo tienen parangón en la historia si lo comparamos con la actuación del Imperio Romano, predecesor y modelo en todos los ámbitos del Imperio Hispánico. Y como en el Imperio Romano, los naturales de estos territorios alcanzarían puestos de importancia en la administración. Tras la conquista, los hijos de los conquistadores españoles que mantenían más o menos sin cruzar su sangre con los indígenas, eran conocidos como criollos, y acabarían constituyendo una casta. Por otra parte, estaban los funcionarios públicos enviados desde la península, los cuales tenían prohibido el ejercicio de cualquier tipo de negocio en la jurisdicción a la que estaban adscritos. Constituían su propia casta. Los emigrantes, que en número exiguo iban llegando a los virreinatos americanos, por lo general poseedores de pocos bienes y dedicados a trabajos manuales, compartían más intereses con los indios no nobles. Quienes tenían título de nobleza española, los mestizos, los zambos y los negros, formaban su propia casta. Esta sociedad de castas necesariamente estaría en conflicto. Así, entre criollos y españoles, y en torno a finales del siglo XVII, surgieron sensibles disensiones que, no obstante, no llegaron a significar hechos preocupantes para el desarrollo de la convivencia. Como hemos visto, en otro lugar, se organizaron encomiendas de cara a fomentar el espíritu de trabajo en común, lo que acabaría dando lugar a la creación de cabildos. Y como también hemos visto, no siempre el trato dado por los encomenderos fue el que exigían las leyes, lo que ocasionó conflictos que provocaron serios planteamientos entre los que destaca la celebérrima controversia de Valladolid. Ante las quejas por el maltrato que los encomenderos daban a los indios, la corona ordenó la realización de una visita entre 1610 y 1612, tras la que se redactaron las ordenanzas del oidor Francisco de Alfaro, que había sido designado por la audiencia de Charcas para su inspección. En estas ordenanzas se prohibía el servicio personal de los indios, que podían prestar el servicio de la mita, y podían elegir a sus empleadores. El trabajo de los mitallos debía ser pagado por el encomendero, al que se le marcaban unos salarios mínimos, debiendo proporcionar también la comida y la atención médica ante cualquier enfermedad. Debían mantener, a su costa, doctrineros que enseñasen la doctrina a los indios. Y finalmente, debían encargarse del entierro de los muertos. La mita, que ha sido presentada como un método encubierto de esclavitud, es digna de un estudio pormenorizado que no entra dentro de los objetivos del presente trabajo. No obstante, es necesario señalar que se parecía más a un servicio militar obligatorio que a un régimen esclavista. Los indígenas, que como hemos visto, estaban exonerados del servicio militar obligatorio, tenían, por el contrario, unas obligaciones de servicio civil temporal. En las regiones andinas lo cumplían en las encomiendas bajo el régimen de la mita, institución que no fue creada por el imperio español, sino que, como tantas otras cuestiones, fue heredada del imperio incaico y respetaba en lo que no contradecía el derecho natural. Estaban obligados a cumplir con el régimen de la mita los hombres casados, mayores de 18 años y menores de 50, por un periodo de 10 meses. Con el advenimiento de los Borbones a la corona de España, el concepto europeo e ilustrado se iba apoderando de la jerarquía al mismo ritmo que erradicando el espíritu hispánico, lo cual significó un sensible cambio en las formas de la administración. Y ello afectó también, sensiblemente, a la filosofía aplicada en América. Si para los austrias los territorios americanos eran claramente provincias españolas, con el mismo nivel de derechos que las peninsulares, para los Borbón eran colonias, con todo lo que eso implica. No obstante, la forma jurídica del trato de las provincias españolas de América no cambiaría, pues desmontar el entramado jurídico forjado hasta el momento sería una tarea de imposible alcance para la administración ilustrada borbónica. De ello se encargarían posteriormente las élites criollas. Los criollos eran los descendientes de los conquistadores y encomenderos y de ellos habían heredado sus propiedades al tiempo que los peninsulares eran fundamentalmente funcionarios públicos conforme a las formas adaptadas desde tiempos de los reyes católicos. Un pequeño colectivo de alta estructura administrativa, a quienes la legislación indiana tenía prohibido tener negocios en la jurisdicción donde desempeñaban sus cargos y de los emigrantes peninsulares que de manera atasada llegaban al nuevo mundo. Sin embargo, la política borbónica, que en su ámbito interno lamentablemente pasó a denominar colonias a lo que siempre habían sido provincias, no se plasmó de manera especial salvo en los intentos de procurar más ingresos en las arcas reales, lo cual no era exclusivo de América, sino de todo el imperio, incluida la península. Por otra parte, y a pesar de lo que señala García Naranjo en lo relativo a la prohibición de ejercer cargo público a cualquiera que no hubiese nacido en suelo peninsular, no parece que se produjeran grandes cambios a nivel estructural, ya que durante este periodo fue virrey del virreinato del río de la Plata Juan José Vértiz, natural de Yucatán. Virrey del virreinato de Perú, Álvaro de Ibarra, curiosamente natural de Lima. Virrey del virreinato de Nueva Granada, Francisco Montalvo Iambulodi, natural de la Habana. Virrey del virreinato de Perú, Pío Tristán, curiosamente natural de Arequipa. Virrey del virreinato de Nueva España, Juan Vicente de Güemes, natural de la Habana. Vista la lista de virreyes criollos que lo fueron durante el reinado borbónico, parece fuera de lugar el argumento de los separatistas en lo tocante a que los criollos no tenían acceso a la administración virreinal. Por el malestar de la oligarquía criolla, se agudizaba porque los indios, poseedores de tierras y cultivos, sabían defenderlos adecuadamente. Y aún introducirse en los del vecino y formar pleitos que suelen ganar aún con la justicia oscura porque las leyes favorecen mucho a los indios y sus agentes y protectores abusan de la confianza que de ellos hacen las mismas leyes. Todo lo cual ayudaba a incrementar el malestar de los criollos. Este malestar criollo tuvo varios puntos calientes en los que podemos destacar la rebelión encomendera del Paraguay de 1723-1725 encaminada a usurpar tierras comunitarias indígenas. Durante este periodo hubo batallas en las calles y en los campos, entre comuneros y virreinalistas. Se creará con asombro de los tiempos nada menos que la junta gubernativa en pleno siglo XVIII cuando aún no se había producido la revolución francesa. Y esta junta gubernativa elegirá un presidente de la provincia del Paraguay y aún hará algo más. Expulsará violentamente a los jesuitas anticipándose al temerario acto de Carlos III. En 1763 la corona emprendió una profunda reforma tributaria resultado de los pensamientos ilustrados a francesados que habían tomado cuerpo en el gobierno monárquico. Pronto surgieron protestas, las primeras en Madrid, donde con la excusa de la reforma de las vestimentas ordenadas por el marqués de Esquilache se produjeron gravísimos conflictos en marzo de 1766 que quedan reseñados en el capítulo correspondiente al reinado de Carlos III. Conflictos que se reprodujeron en Quito, Puno, Guanajuato, motivados en cada caso por cuestiones concretas y con la base común de la reforma tributaria. Las reformas en América se iniciaron en México, donde no provocaron graves revueltas. Otro resultado tendrían el virreinato del Perú, donde se radicalizarían las cuestiones al aumentarse los gravámenes el 26 de julio de 1766 y al ser enviados en 1777 tres fiscales que portaban la consigna de vigilar la implantación de lo legislado. La aplicación de impuestos hasta la fecha existentes para los grupos sociales más desfavorecidos provocó graves fricciones y descontento especialmente señalado entre los mestizos, principalmente entre los que vivían en los centros urbanos, así como entre los indios. El problema existente en todo el imperio era en gran parte común. Como en la península, en Quito el problema eran las manos muertas. Al respecto, en 1765 el presidente de la audiencia señalaba que todas las fincas pertenecían a personas eclesiásticas exentas. Como consecuencia de la aplicación de la reforma, desde el 22 de mayo hasta el 3 de julio de 1765 miles de criollos, mestizos e indígenas se amotinaron contra los establecimientos de las nuevas medidas fiscales. El miércoles 26 amanecieron los mosos más insolentes y atrevidos que nunca con el frenesí y empeño rabioso de matar a todos los europeos o chapetones, así vecinos de esta ciudad como forasteros. Las capitulaciones que en ese día se hicieron son estas. Primero, que se les entregasen a todos los barrios las piezas de artillería, los fusiles y lanzas de la sala de armas para depositarlas en los conventos o iglesias como también los informes. Aspecto que fue concedido. Que salgan todos los europeos solteros y no solteros de Quito, concedido lo primero, de los no solteros negado y saldrán dentro del término de ocho días. Tercera, que se quite el corregidor y el fiscal del rey y salgan también como que son europeos, esto fue negado, pero si ellos pidiesen salir se les dará libre facultad para hacerlo en el modo y por el tiempo que juzgar en conveniente los señores de la real audiencia. Y cuarto, que no haya soldado de guardia en Quito y se quiten los 50 que hay con sus oficiales, lo cual fue concedido. La inmensidad del imperio, así como el deterioro de los servicios, fue eso consecuencia de las políticas ilustradas. Pues entre ellos la comunicación no era cosa baladí. De los disturbios de Quito tuvieron noticia en Madrid en diciembre, pero no acabó el revuelo con esas concesiones, sino que se mantuvo largo tiempo. En 1777, el omnipotente señor don José de Gálvez, secretario de Estado en el Despacho Universal de Indias, envirió tres fiscales a Sudamérica para que realizaran una reforma a imagen y semejanza de la que él había hecho en la Nueva España. Don José de Areche, fiscal de la Audiencia de México, debía reformar el Perú. Don José García de León Pizarro, fiscal de la Audiencia de Sevilla, debía reformar Quito. Don Francisco Gutiérrez de Piñeres, fiscal de la Audiencia y Casa de la Contratación de Cádiz, debía reformar el Nuevo Reino de Granada. Mientras tanto, la reforma fiscal había levantado voluntades en todas partes. Así se recibían quejas de todos los estamentos, al tiempo que administradores de distintos lugares ofrecían servicios extraordinarios, como es el caso del Ayuntamiento de Guatemala, que se ofrecía a mantener los arrendamientos de los estancos de materias primas con sus propios fondos para el bien público de la patria, decía. Quejas por los impuestos se reflejaron en todas partes. Así, a los referidos se les unían otros, como el relatado por José Andrés Gallego, que dice que en 1766, cuando a los Mendoza de Cuyo se les pidió que efectuaran un donativo, como los demás súbditos del monarca para el alcance de los gastos que habían supuesto la guerra de 1762 y otras necesidades, los mendocinos, reunidos para ello, no dejaron de recordar que estaban muy cargados por las sisas que tenía que pagar en Buenos Aires, que era por donde habían de sacar sus productos a pesar de los ataques de los indios infieles. Pero lo que en principio eran quejas ante la llegada de los tres fiscales encargados de llevar a cabo las medidas fiscales se convirtieron en conflictos que podemos catalogar con los nombres de cada uno de ellos. Areche, García de León Pizarro y Gutiérrez de Piñeres. A la llegada de los fiscales en 1777 se produjeron levantamientos antifiscales en Quito que crearon serias situaciones de revuelta popular. Ante las revueltas un observador imparcial, Pedro Pérez Muñoz, alcalde que fue de Quito, relata el ambiente que se veía y no deja de señalar la igualdad existente entre los españoles de ambos hemisferios, siendo que él mismo estuvo en pedido cierto de muerte. Los criollos están persuadidos a que son conquistados. Este error es común y de él se origina aquella natural aversión que hay entre el conquistador y el conquistado. Podían reflexionar que sólo hubo indios en estas tierras que fueron los subyugados y que ellos descienden de los españoles y por eso son blancos. También podían ver las leyes que los mandan, que son iguales y las mismas que rigen en España. De la misma suerte podían saber que los españoles y ellos mismos gozan y viven con más desahogo y libertad que los que habitan en la península. Sí, amigo mío, tanto en lo moral como en lo político y civil hay mucha más franquicia. Lo que se paga de contribuciones fuera de aduanas es muy poco y cuando se intenta imponer o argumentar algo sobre el cabezón de las haciendas o estancar algún ramo para que alcance a subvenir a los gastos del estado les causa mucha novedad y luego empieza el fermento de la rebelión. Se extiende a mucho más la ignorancia del criollo. Dice y piensa que la plata que va a España es robada, sea de los comerciantes, sea la perteneciente al erario real. Si pretenden, ni pretenden, ni quieren saber la inversión de ella, ni lo que cuesta mantener estos dominios en paz y de las asechanzas de los extranjeros. Eso lo pensaba una persona del momento. Evidentemente, esta aseveración refleja el avance que ya estaba alcanzando la leyenda negra contra España, aunque el autor no llega a entrever la misma. Y en cuanto a la posesión de la tierra, el mismo Pedro Pérez Muñoz relata, legítimamente puestas estas tierras en dominio de los reyes de España, las mandan dar graciosamente al que las denuncie, para su cultivo y labranza, sin acentuar indio, blanco ni clase alguna. El indio tiene tierras propias, aún más de las que puede cultivar. De estas consideraciones de Pedro Pérez, podemos deducir varias conclusiones que vienen a confirmar lo que sabíamos sobre las leyes de indias. Y es que en el siglo XVIII en América se hablaba de bien común y de buen gobierno. Y lo que deja de ser tan benéfico, comenzaba a desarrollarse la política de expolio, en concreto de las comunidades indígenas, que con total profusión acabarían llevando a cabo los libertadores. Todo lo cual era el principio de varios aspectos que interesa repasar y que dejaban sin argumento la revuelta. Pero estas eran cuestiones que los criollos obviaban mientras en el nuevo reino de Granada, según relata Federico García Naranjo, Gutiérrez de Piñeres simboliza la momentánea sintonía entre criollos y el pueblo raso contra los españoles, porque él era el funcionario encargado de cambiar las cosas y por consiguiente el responsable de la indignación de los notables. En particular, para el marqués de San Jorge, el visitador era un enemigo declarado, ya que era evidente que una de sus principales funciones era la de cobrar los derechos adeudados por Lozano de Peralta o despojarle de su título. ¿De dónde venía el conflicto? Parece que de la buena voluntad de imponer orden por parte del visitador. Pero el conflicto no surgiría entre él y el pueblo, sino entre él y el virrey Flores, conflicto que sacaría a la luz Gutiérrez de Piñeres al calificar la administración del virreinato como el régimen de los cinco cuñados, una oligarquía familiar existente dentro de los altos funcionarios de la administración virreinal. En el Tribunal de Cuentas, escribe a Gálvez, se hallan tres cuñados, el contador don Vicente Nariño y los ordenadores don José López Duro y don Manuel Álvarez. Es también cuñado de los tres el oficial real don Manuel de Revilla e igual parentesco tiene con los cuatro cuñados el oidor don Benito Casal. Considérese pues que qué seguridad puede haber en qué asuntos que corren por las manos y dirección de estos empleados se manejen con la imparcialidad que recomiendan las leyes al servicio del rey y del público. ¿No es preciso que éste desconfíe y murmure como lo hace de unas operaciones que se preparan, disponen y examinan y sentencian por cinco cuñados? Asunto que contravenía de raíz las instrucciones relativas a las relaciones de parentesco de los funcionarios reales. Uno de los cinco cuñados, Manuel García Olano, figuraría posteriormente como uno de los informantes y agentes de los comuneros en Santa Fe y Vicente Nariño era el padre de Antonio Nariño, prócer separatista, anglófilo, traidor a la patria. Es el caso que a partir de estos momentos se multiplicaron las protestas y las peticiones de todo tipo. Parece como si la sociedad entera hubiese sufrido una crisis de ansiedad que provocaba que los criollos y los mestizos, los comerciantes y los terratenientes, los cabildos y las parroquias, los indígenas, las cofradías, los mineros, presentasen continuas reclamaciones, súplicas y objeciones a las medidas administrativas. En este tiempo, Salomón Kalmanovic señala que la población de la Nueva Granada era de unas 800.000 personas, de las que el 46,5% eran mestizos. La región de Socorro había sido colonizada por emigrantes peninsulares pobres dedicados a la agricultura desde hacía un siglo, en el curso del cual había crecido la agricultura y la artesanía. Mientras, en México la población indígena era del 60%, en Ecuador del 65,2% y en Perú del 58,2%. Estos acontecimientos nos hacen recapitular sobre el asunto. Fueron estos apartados de corrupción administrativa los que más influyeron en la oligarquía criolla a la hora de posibilitar el levantamiento comunero, ya que en realidad el fiscal Gutiérrez de Piñeres no creó nuevos gramámenes ni estableció nuevas instituciones recaudatorias. En lo que innovó fue en la organización, control y forma de recaudo de las rentas virreinales y este aspecto de su gestión fue quizás el que mayores resistencias generó y lo que en las capitulaciones de Zipaquirá se calificaba como su manera de aterrar a la población con su despótica autoridad. Ni siquiera los estancos eran una institución nueva, si bien es verdad que los de tabaco y aguardiente fueron establecidos desde 1750, pero estancos de azogue, naipes y papel sellado habían existido desde 1560. Las reformas fiscales se habían implantado un año antes provocando algún disgusto, pero la revuelta se produjo cuando fueron denunciados los abusos de los administradores del virreinato. En cumplimiento de su misión, el regente visitador general Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres pone en ejecución la real orden del 17 de agosto de 1780 y con motivo de las urgencias de la guerra entre España e Inglaterra se aumenta en dos reales cada libra de tabaco y otros dos el azumbre, una medida de líquidos, el azumbre de aguardiente. Esta subida de impuestos sería la excusa aducida en el inicio de la protesta de Socorro y el subsiguiente conflicto. Sea cual fuere el motivo, el conflicto estalló, no en 1777, sino el 16 de marzo de 1781, cuando en la población de Socorro las turbas arrancaron el edicto que en la puerta del ayuntamiento anunciaba los nuevos impuestos. Los amotinados gritaban ¡Viva el rey! ¡Muera el mal gobierno! Al tiempo que marchaban hacia Santa Fe, capital del virreinato. Lo que había comenzado como una reivindicación popular contra los impuestos terminó convirtiéndose en una revolución. Dispuestos los revolucionarios a tomar el poder y a transformar las estructuras económicas, políticas y sociales poniendo al frente a uno de los más exaltados, Juan Francisco Berreveo, quien a lo que parece tenía medidas sus aspiraciones. Capitán de los comuneros era un criollo por los cuatro costados y su lealtad a la sublevación se mantuvo inalterable mientras no sobrepasó los linderos de una revuelta compatible con los intereses de la oligarquía criolla. El blanco de esta ira, de toda la revuelta, no era otro que Gutiérrez de Piñeres. Las primeras convulsiones populares manifestando su disgusto por los nuevos tributos se produjeron en los primeros días del recién estrenado 1780 en Santa Fe, Tunja, Popayán, Pasto y Socorro, recrudeciéndose la situación diez meses después, el 21 de octubre, cuando se produjeron motines en Mogotes, Simacota, Barichara, Charalá, Onzaga y Tunja. Geográficamente significaba una gran extensión la que se sumaba a la revuelta. No obstante, tendría una duración muy breve. El 14 de enero era asaltada la oficina de la aduana, consiguiendo que se suprimiese la reforma. Pero los enfrentamientos se recrudecieron y las turbas asaltaron la casa del corregidor Semenat, lo que ocasionó una represión que estuvo a cargo de una fuerza ridícula de alabarderos que tuvo que enfrentarse a una turba de unos 4.000 insurgentes novogranadinos que salieron a su encuentro desde Santa Fe y ante quienes se rindieron. Todos los conflictos señalados marcarían el camino para la consolidación de la revuelta que se produciría el 16 de marzo de 1781, cuando en un hecho accesorio, Manuela Beltrán rompió el edicto referente a las nuevas contribuciones a los gritos de viva el rey y muera el mal gobierno. No queremos pagar la armada de Barlovento. Un impuesto extraordinario que grababa los artículos de primera necesidad y que estaba inmerso dentro de la alcabala, el cual equivalía a un 4% del valor de las mercancías. Era el incremento del 100% sobre el impuesto preexistente, reduciendo su aplicación a productos europeos. Con lo cual, el incremento era, con los impuestos que estamos pagando hoy, absolutamente ridículo, que no a los locales, en particular a la hilaza de algodón, que era utilizada como moneda por los pobres de Socorro y San Gil. Se exigía radicalmente la liquidación del estanco del tabaco, que lo fumaban pobres y ricos, y libertad de siembras. Por su parte, los comuneros de Mérida, en el pasquín de 5 de junio de 1781, exponían. Hacemos saber a vuestra excelencia cómo los lugares principales de este reino, cansados de sufrir el intolerable peso de alcabalas hasta de lo sagrado, rigurosos estamos aún de la tierra, etcétera, con amenazas de peores, si caben mayores. Hemos resuelto todos a una voz sacudir tan pesado yugo y tomar otros temperamentos para la conservación de nuestras vidas y viviendas. Lo que quedaba claro, en cualquier caso, es que la revuelta tenía motivaciones fiscales como reacción de la oligarquía criolla ante la limpieza administrativa organizada por el visitador Piñeres. El grito de guerra, viva el rey y abajo el mal gobierno, parece prueba suficiente. La oligarquía criolla no contaba entonces con los apoyos internacionales necesarios para ello. No obstante, en Londres, Francisco de Miranda ya estaba urdiendo el apoyo del gobierno de su majestad, instruidos por jesuitas que habían sido expulsados de los dominios españoles y que, extrañamente, no encontraban las cortapisas que sí encontraban los católicos en Gran Bretaña. Otra de las causas principales de la revolución de los comuneros, según noticias del momento, fueron los progresos de Tupac Amaru, que en ese justo momento estaba organizando la revuelta, que había empezado el 4 de noviembre del año anterior. Parece ser que los revoltosos difundían entre la población la idea de que el avance de Tupac Amaru era imparable y que a él se iban uniendo una sucesión de pueblos. Por ese motivo, o por otros, el motín tomó fuerza. Los amotinados repartieron o quemaron el agua ardiente y el tabaco mientras crecían los ánimos contra Gutiérrez de Piñeres. Organizados en banda, comandada por Francisco Berbeo, avanzaron hacia Santa Fe, derrotando a su paso a los destacamentos realistas que les hacían frente. Con un dato a resaltar. En la región de Santander, de un total de 45 capitanes, 34 eran terratenientes, 5 pequeños comerciantes y 6 artesanos y jornaleros. Las fuerzas virreinales daban la sensación de no controlar la situación. Y los comuneros estaban amenazando ya la acometida de Santa Fe de Bogotá, por lo que se organizó una fuerza militar comandada por el oidor José Osorio para que fuera a contenerlos. Pero finalmente las tropas de Osorio se pasaron a los rebeldes en Puente Nacional y el ejército rebelde siguió avanzando hacia Bogotá. Cuando uno de los ayudantes de Osorio, que logró escapar, condujo la noticia de la derrota a Santa Fe, el optimismo inicial de las autoridades desapareció y los relatos del ayudante con respecto al estado de ánimo de la plebe alzada atemorizaron a los magnates criollos de Santa Fe, pues todos se imaginaron que sus bienes estaban en peligro. Entonces el marqués de San Jorge y el clan de grandes familias criollas de la capital corrieron a ofrecer sus servicios a la audiencia, a sumarse a las fuerzas que protegían a la ciudad y a formar por cuenta propia algunos batallones. José Antonio Galán, un personaje oscuro, se puso al frente de la sublevación en las proximidades de Zipaquirá, que luchaba bajo el lema Unión de los Oprimidos contra los Opresores y obtuvo una victoria en Villeta, siguiendo una retaíla de levantamientos donde los desposeídos se apoderaban de las grandes haciendas y en el centro minero de Mariquita se levanta con el grito se acabó la esclavitud. En su avance hacia Zipaquirá se enteraron de la partida del visitador para Onda y sospecharon que pretendía llegar al Magdalena para reunirse con el virrey en Cartagena. A fin de detenerlo, Berbeo designó un contingente de tropas comuneras y acatando las exigencias de los sublevados, le otorgó su mando a un joven charaleño, quien se había distinguido en los últimos tiempos por su vigorosa personalidad de caudillo y la devoción con que defendía las aspiraciones de los desheredados. Se llamaba José Antonio Galán. A su paso levantó 16.000 aldeanos a una banda de indígenas provista de armas improvisadas o primitivas pero tan unánimes que lograron desbandar a las primeras tropas de represión. La ciudad de Bogotá se inquieta. Se dice que la plebe urbana considera a los rebeldes de los pueblos como sus redentores y amigos. Berbeo tenía razón en su predicción. El virrey Flores se encontraba en Cartagena. El visitador Gutiérrez de Piñeres salió huyendo hacia Cartagena mientras el arzobispo Antonio Caballero y Góngora con amplias facultades se dirigió hacia Zipaquirá con el fin de evitar que la marcha comunera llegase a Santa Fe. Pero pronto Juan Francisco Berbeo, principal implicado en la revuelta de Socorro, comenzó a demostrar que la revolución no era el objetivo de su actuación sino bien al contrario la defensa de los intereses de la oligarquía criolla y posibilitó que los regidores de Socorro se comunicasen con el virrey Flores para informarle de la gravedad de la situación, gestionar la obtención de algunas prebendas y a cambio calmar la revuelta. Y es que conforme señala Indalecio Líbano Aguirre, los grandes señales de la oligarquía criolla lo mismo en el Socorro que en Santa Fe formulaban severas críticas a las autoridades del virreinato pero en manera alguna estaban dispuestos a fraternizar con la plebe como llamaban despectivamente al pueblo ni a convertirse en los voceros de sus aspiraciones. Los desheredados querían tierras y esas tierras habían sido monopolizadas por las grandes familias criollas tanto en la sabana como en el Socorro, el Saldaña, Neiva, Popayán y Tunja. Por su parte los indígenas se encontraban en medio del conflicto creado por los criollos pudientes que habían prometido tierras a los criollos sin propiedades. Tierras que irremisiblemente debían ser a costa de los resguardos de los indígenas como acabaría sucediendo tras el éxito del movimiento separatista en 1824. Las conversaciones darían lugar a las capitulaciones que se firmarían en Zipaquirá el 30 de mayo siguiente 1781. Los comuneros o lo que es lo mismo la oligarquía criolla que se sentía reprimida en sus abusos por las medidas de Piñeres con fecha 7 de mayo de 1781 escribió una carta a la audiencia en la que señalaba han hecho un general levantamiento contra todos los pechos, sisas y determinaciones del señor regente porque sobre lo primero que hicieron repulsa fue sobre la orden de cobrarles un nuevo impuesto titulado de barlovento que recaía evidentemente contra todos los pobres que son los que labran los algodones y los tejidos etcétera y esto con un reglamento tan subido que les dejaba el menor arbitrio para escapar de la contribución. Pero quedaba patente que ese ataque de populismo era desechado cuando quienes les seguían exigían reformas que afectaban directamente a sus intereses. En las capitulaciones de Zipaquirá se acordó la aplicación de algunas medidas que beneficiaban a la oligarquía criolla como era la abolición de algunos impuestos y la rebaja de otros, la extinción del estanco del tabaco, la eliminación de peajes. También tuvo efectos positivos como fue la garantía de los resguardos, la rebaja de los tributos, la exoneración del pago de los servicios religiosos y el derecho de los indios a quedar como administradores y beneficiarios de las minas de sal. Por su parte los criollos lograron que contrariamente a lo que la administración ilustrada estaba llevando a cabo no fuesen marginados de la administración pública respetando en este sentido la política de la monarquía hispánica. Mientras tanto y ya en un estado tan avanzado de la revuelta el 23 de junio ocasionó un nuevo levantamiento en pasto que acabó con la vida del comisionado encargado de los impuestos. Finalmente como señala Luis Corsi se había llegado a un callejón sin salida porque las capitulaciones de Zipaquirá tienen reivindicaciones que resultaban difíciles e incluso imposibles de cumplir por parte de la corona española que acabaría desatendiéndolas en aquellos aspectos que beneficiaban a las oligarquías pero no en lo tocante a las justas demandas populares. Entre las peticiones de los comuneros nos encontramos la cláusula séptima donde se pedía la disolución de los resguardos de los indígenas y la supresión de las visitas de residencia o lo que es lo mismo la supresión del control real sobre las actuaciones de los gobernantes. Finalmente el 13 de octubre de 1871 se daría fin a la revuelta con el descuartizamiento de José Antonio Galán y la impunidad de Berbeo el más hábil. Si las capitulaciones no fueron atendidas por exorbitantes los movimientos comuneros lograron paralizar las reformas que los ocasionaron y perdieron de momento la desamortización de los resguardos. Respecto a este asunto y contrariamente a lo que la historiografía separatista viene señalando más que ofrecer un antecedente para las luchas de independencia estos alzamientos parecen proporcionar una de las claves para entender la obstinación con que esta área iba a pegarse a la causa del rey. Una parte de su población nativa iba a ver en el mantenimiento del orden colonial la mejor defensa de su propia hegemonía y en esta la única garantía contra el exterminio a manos de las más numerosas castas indígenas y mezcladas. Esto lo dice Tulio Alperin. La historiografía neoseparatista ve en Berbeo a un traidor que lo fue pero no pasaba de representar los intereses de clase de la oligarquía criolla. Berbeo fue nombrado corregidor de la recién creada jurisdicción de El Socorro y sus descendientes en puestos relevantes, dos de los cuales llegaron a la presidencia de la República de Colombia.